El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, solicitó este miércoles al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que el Ministerio del Interior incremente el catálogo de recursos humanos de la Guardia Civil en el municipio. García realizó esta petición durante la reunión que mantuvo ayer al mediodía con el delegado del Gobierno en Canarias. Ya arrancamos el compromiso del delegado del Gobierno de contactar con el Ministerio del Interior para mejorar el catálogo de la Guardia Civil en nuestro término municipal, pero también trabajar de la mano durante esta fecha. Consideramos que la mejor manera de sacar la seguridad del municipio de Santa Lucía adelante es muy buena coordinación y trabajar mano a mano con la Guardia Civil en nuestro término municipal. En el encuentro también estuvieron el primer teniente de alcalde, Julio Ojeda, el comisario jefe de la Policía Local, José Luis Herrera, la subdelegada del Gobierno, María Teresa Mayans, y otros mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local y el presidente de la Asociación de Empresarios de Vicindario Ascoive, Juan Pérez. Varios clubes y deportistas del municipio de Santa Lucía de Tirajana están nominados a los premios Planeta Deportivo. El próximo viernes, 12 de julio, a partir de las 8 y media de la noche en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Rinaga, tendrá lugar un año más la gala de los premios Planeta Deportivo y Sentir Canario. Por el Teatro Aguimense pasarán a recoger su galardón los mejores clubes, entrenadores, mandadores, jugadores, luchadores y cadenas de base en tres modalidades, fútbol, lucha canaria y otras disciplinas. En la elección de los premiados se ha tenido en cuenta durante dos temporadas la puntuación que el equipo de deportes de la radio ha ido dando a los mejores clubes y deportistas y se ha reforzado con los votos aportados por oyentes, concejalías de deportes, clubes y federaciones deportivas. El listado completo denominado se puede consultar en las redes sociales de Radio Planeta Gran Canaria. Además, por novena vez se entregarán los afamados galardones de Sentir Canario, donde se reconocerá su aportación a la preservación de nuestras tradiciones a tres colectivos y personas ilustres de nuestra tierra. Al cierre de esta información ya serían registrados más de 6.000 votos. El plazo de votaciones finalizará este sábado, 6 de julio, a partir de las 12 del mediodía. Para acceder al evento es necesario conseguir una entrada gratuita. Se puede conseguir de manera presencial en los estudios de Radio Planeta Gran Canaria, en la avenida de Ancite 57, primero B, en el cruce de Linaga o en la plataforma ticentradas.com.